Sergio Cuervo, profesor de San, nos acompaña el día de hoy para hablar sobre medidas de seguridad. ¿Cómo comprar seguro en estos días de multiofertas en línea? ¿Cómo estás, Sergio? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Juan Carlos. Un placer volverte a saludar. Bueno, estamos en CyberWOW, ¿no? En CyberWOW organizado por las oficinas del IAB aquí en Perú. ¿No? Que es una alternativa interesante también para poder desarrollar empras en línea, ¿no? Un dato importante antes de pasar al tema de seguridad es que gracias a los diferentes cyber que tenemos acá en el Perú. Acuérdate que la Cámara de Comercio de Lima, como el IAB Perú, organiza Cyber. Se calcula que al 2024 estas actividades de ofertas, de promociones, puede ayudar a que las ventas por internet crezcan hasta 100, 21%. Entonces, si el año pasado fueron 6 mil millones de dólares en ventas, de acuerdo a la Cámara Peruana de Comercio Electrónico, dentro de... hasta el 2020 debemos llegar, pues, a 12 mil millones de dólares, ¿no? Entonces, se está convirtiendo, pues, en un canal sumamente atractivo. Claro, ya no un canal alterno, sino una verdadera línea de venta para las marcas, ¿no? Correcto, correcto. No, línea de venta para las casas, línea... Y se convierte en un canal atractivo, como mencionas, para que se puedan ofrecer diferentes productos y servicios, ¿no? Un aspecto positivo, como lo conversamos en algún momento de toda la pandemia, es que la digitalización se aceleró y ha llegado para quedarse. Pero también ha acelerado, pues, la participación, pues, de ciberdelincuentes, ¿no? Sí, claro que sí. Tenemos mucha presencia que, lamentablemente, justo buscando algunos datos respecto a los ciberataques, se calcula que en el Perú, ¿no? Han habido, más o menos, de acuerdo a la Policía Nacional de Perú, han habido, más o menos, 1.188 denuncias de delitos cibernéticos de enero-abril de este año, ¿no? Que son... es un número bastante considerable, ¿no? Y a eso también tenemos que agregarle, ¿ok?, que de acuerdo a un estudio que hace el BID junto con la ONU, se calcula que solamente en el Perú, en este mismo periodo, han habido alrededor de mil millones de ciberataques, ¿no?, de intentos de ciberataques, respecto a los siete mil millones de toda América Latina. Entonces, la exposición realmente para poder atacar empresas y hacerle daño a los consumidores está completamente abierta, ¿no? Claro, y lo que muchos dicen es, para evitar que los estafadores toquen a tu puerta, es mejor, uno, ir a buscar a las marcas, las páginas, los portales, a que te lleguen esas ofertas a ti que pueden ser un engaño, ¿no? Correcto, correcto, ¿no? Y son las prácticas más comunes de ciberataques, si lo llamamos, si seguimos utilizando el mismo término, ¿no? Algo que es muy común es los diferentes mensajes que llegan ya de manera automática a través de las redes sociales, inclusive a través del mismo WhatsApp, ¿no?, en donde te ofrecen promociones, pues, muy alentadoras, ¿no?, sumamente llamativas. Y, por supuesto, al ser tan llamativas, uno quiere curiosear, quiere informarse un poco más. Pero, lamentablemente, a la hora de hacerle clic a esa información, ¿no?, se instala, pues, un programa malicioso, siempre malintencionado, ¿ok?, que lo que va a hacer, pues, va a permitir que, a través de tu cuenta se redirija a otras cuentas, ¿ok?, que son parte de tus amigos, de tu grupo de fans, si lo quieres llamar así, y, por supuesto, también se corre el peligro de extraer información, ¿no? Entonces, realmente la capacidad de estas personas para tratar, pues, de apropiarse de información importante que permita realmente, al final del INGIR, robar, está teniendo, pues, mucha fuerza, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ahí viene la responsabilidad, por supuesto, de las empresas, para que también puedan tomar las medidas correspondientes para darle la seguridad y confianza que necesitan sus cliques, para que realmente el canal digital siga siendo un canal atractivo y las personas con total seguridad puedan seguir poniendo situación personal y financiera, ¿no? Eso es un tema importante, ¿ok? Y ahí es donde tú bien mencionaste al principio que se pueden hacer, pues, toda una serie de recomendaciones, ¿no? ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿Cuáles son las formas seguras de comprar en Internet? A ver, yo creo que, a ver, hay recomendaciones, como te decía, ¿no? Yo creo que tenemos que verlas desde una perspectiva así empresarial. Y, además, yo me atrevería a decir, justo revisando también información, que es que es sumamente interesante, ¿ok? Uno se da cuenta también que como país tenemos mucho por hacer, ¿no? Este, hay un observatorio de ciberseguridad para América Latina y el INGIR, ¿no? En donde, este, se analizan cinco, cinco dimensiones que tienen que ver con políticas y estrías de seguridad, este, cibernética, cultura y cibernética y sociedad, este, formación, capacitación en temas de seguridad, marco legal y regulatorio, este, todo lo que es estándares que se necesitan para los temas de seguridad. Y, lamentablemente, Perú, ¿no? Una escala de cinco puntos, ¿no? Recaen casi todas estas dimensiones en dos, ¿no? Entonces, todavía, como tenemos mucho que hacer, algo que más o menos está más o menos avanzado es el tema de la legislación, pero igual tenemos mucho que construir. Entonces, hay un tema de Estado que también su participación es importante, sobre todo pensando hacia adelante y lo que se necesita, ¿no? De ahí, pues, el tema empresarial y que las empresas también tienen que invertir en todo lo que es seguridad para que las transacciones se puedan realizar de manera segura, ¿no? Y temas que, si bien es cierto, tienen que ver con la seguridad para que no sean violentadas tecnológicamente, también tiene que ver, pues, con el alineamiento que estas empresas tienen que tener hacia la normativa vigente peruana. Una norma importante acá es la Ley de Protección de Datos Personales, por ejemplo, ¿no? Y de ahí, todas las medidas que tienen que tener los mismos usuarios para que puedan irse mucho más tranquilos a la hora de ejecutar una compra. Entonces, una primera recomendación ya como usuario, ¿no? Y creo que es una recomendación general siempre es verificar, de alguna manera, la seguridad del sitio, ¿no? Y un primer punto es encontrar ese ícono, ese candadito que se encuentra en la parte superior izquierda junto a la dirección web, ¿no? Que ese es un primer indicador. Otro indicador es que el nombre del URL, el nombre del enlace de la página web, ¿no? Debe a contar con el nombre de la empresa, ¿no? Ese es otro tema también importante. A veces no nos damos cuenta de eso, ¿no? El otro tema es... Sobre todo cuando entramos a través del link, pues, ¿no? Correcto, ¿no? Correcto, ¿no? Sobre todo cuando llegan los links, como te mencionaba, por redes sociales o llegan a través del WhatsApp y uno simplemente le da clic porque mira la oferta y la oferta es lo que te llama la atención, ¿no? Correcto. ¿Ok? El otro tema que es básico y para esto sirven mucho los ciber, ¿no? Es comprar en sitios reconocidos, ¿no? De todos estos organismos, estas asociaciones que organizan estos eventos de ciber, ¿no? Como incorporar empresas conocidas, empresas formales, que eso es un tema importante y eso es otra de las cosas que nosotros tenemos que identificar. Algo que es fundamental, por ejemplo, es que las empresas puedan emitir una boleto factura. Como tú bien sabes, al final los comprobantes sirven, pues, como prueba si sucede algún tipo de reclamo, ¿no? En el proceso comercial. El otro tema que es importante también para el usuario es verificar que todos los cambios de atención que propone el negocio funcionan, ¿no? Y eso es algo también importante porque a veces te ponen un correo electrónico, un teléfono, una misma página web, perdón, una página de Facebook o de cualquier otra red social y uno se quiere comunicar y no hay respuesta, ¿no? Entonces eso también es un indicio de que algo podría estar pasando. Verificar que el precio que se cobra coincida con los precios de los anuncios, ¿no? Y que realmente esté el porcentaje de descuento que se ha ofrecido. Algo que a veces sucede, ¿no? Es que te ponen dos precios, ¿no? Un precio con la tarjeta del establecimiento en algunos casos y otro precio sin tarjeta, ¿no? Pero sobresale más el precio con la tarjeta del establecimiento. Y no nos damos cuenta de eso hasta que vamos a ejecutar el pago, ¿no? El otro tema es informarse bien acerca de las condiciones de compra del producto, que eso también es importante, ¿no? Por ejemplo, algo que siempre hemos quitado son las letritas chiquititas que a veces pasan, pues, a súper velocidad, ¿no? Y que son muy difíciles de leer. Bueno, hoy día, si bien es cierto, ya existe mucho más información, pero es importante verificar qué incluye, por ejemplo, la compra de ese producto, ese precio de venta. De repente no están los costos de instalación, no están los costos de trago del producto, de entrega, etcétera, ¿no? Entonces, hay que verificar bien cuáles son las condiciones cuando nosotros compramos un producto, ¿no? Otro tema que es importante es no comprar productos que hayan sido retirados del mercado, ¿no? Por ser peligrosos. Inclusive hay una página web que se llama alertasdeconsumo.gob.pe donde uno puede ver el listado de productos que son realmente peligrosos y que no deberían comprarse, ¿no? Algo que también es importante cuando uno visita el tema del cyber es que hoy día, por ejemplo, nosotros podemos autorizar nuestra información puede ser utilizada o no para temas publicitarios, ¿no es cierto? Es más, todavía acá en el país está por aprobarse el tema de los permisos para que nosotros como usuarios aceptemos las cookies, que son esos software benignos que se insertan en tu dispositivo para que recopilen información y te puedan entregar publicidad, ¿no? Perfecto. En otros países ya se ha aprobado, te preguntan, ¿no? Si quieres que se instale o no el cookie en tu máquina, en tu dispositivo. Acá todavía no. Pero nosotros podemos negar que nuestra formación personal no se utilice para temas de información, ¿no? Eso es un tema que a veces no nos damos cuenta y de pronto comenzamos a recibir 50.000 correos o ya nos comienzan a llegar miles de mensajes de texto, ¿no? Sí, claro. Bueno, Sergio, muchas gracias por tus recomendaciones. No, muchas gracias a ti, Juan Carlos. Que estés muy bien. Un abrazo. Gracias. Muy buenas tardes. Sergio Cuervo, profesor de SANA. Ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico.